Muy, muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Este espacio para platicar de los temas que tú quieras compartir, de esos temas que platicas solamente en la intimidad y con los amigos. Bueno, este es el momento. Recuerda que nosotros también somos una comunidad que ya hace muchos meses estamos reuniéndonos aquí para compartir este tipo de temas, estas inquietudes y para acompañarnos en, pues a lo mejor en aprender un poco, probablemente en dudar un poco más acerca de las cosas, pero que todo esto es parte del crecimiento. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Roberta Medirre, yo soy psicóloga, soy sexóloga, soy terapeuta de parejas y en esta ocasión estoy aquí para platicar contigo. Ya lo sabes, yo propongo un tema o proponemos un tema la producción de este programa, pero lo que tú quieras preguntar en el momento en el que lo quieras hacer, pues solo tienes que marcar el 682-3450-619-6882000 que es el teléfono en cabina y también puedes mandarnos un WhatsApp al 664-123-6969, pero no nada más eso, que si tú quieres acompañarnos en la transmisión puedes ingresar a Facebook a través de nuestra página Íntimamente o Sexo con Roberta y también en Periscope. Todas esas son las formas que tenemos para estarnos comunicando contigo en el justo momento en el que estamos hablando y compartiendo, por supuesto, el principal a través del 1470 del AM de Amplitud Modulada. Hoy proponemos un tema, porque bueno, vaya que es un tema de consulta, ¿qué pasa cuando en general en las relaciones tenemos mal sexo? Sí, efectivamente, es que hay muchas relaciones que pueden ser la relación perfecta en muchos términos, que pueden llevarse muy bien, que pueden hacer excelente la labor de la crianza de los hijos, del trabajo, de la hipoteca, de tantas cosas que decidimos emprender cuando estamos en pareja. Híjole, pero en la cama, en la cama es que nos va muy mal. A veces es que ni siquiera nos va. Ya hemos estado platicando de matrimonio sin sexo, pero ¿qué tal cuando realmente es que nos va todavía peor? Ese es el tema de hoy. ¿Qué pasa cuando tenemos sexo malo? ¿Has tenido sexo malo? Yo creo que todos en la vida hemos tenido sexo malo. Todos, 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 todos. A lo mejor no es porque necesariamente la química con la persona no fuera tan mala, ¿no? O porque la persona pues fuera mala en eso, o sea, muy probablemente también pudo haber sido, pues, por un mal día, por una situación difícil, qué sé yo, se te pasaron las copas y tu amigo no te respondió. Hay tantos motivos por los que puedes llegar a tener sexo malo. Hoy quiero que me platiques esas historias. Es más, no te voy a balconear, ¿ok? Si no quieres que te balconee, tú ponme que anónimo y no voy a decir tu nombre, pero quiero que me compartas esas historias de sexo malo. Anda, platícamelas. Dime a través de Facebook o a través de el 664, 1, 2, 3, 69, 69. Esas veces, esos encuentros, esos momentos, ¡ay! Que el sexo ha sido muy malo. ¿Qué hizo que fuera malo? La pareja, el olor, el momento, el lugar, la edad, la inexperiencia, la rapidez. ¿Qué cosas pueden hacer que un sexo sea malo? Claro, por supuesto. Ya sabemos que, aunque estemos utilizando mal el término, nos referimos a relación sexual, ¿no? Bueno, el sexo es totalmente distinto. Son las características físicas que tenemos los seres humanos que se determinan genéticamente, ¿no? Y que, bueno, posicionan al individuo en un punto del continuo donde en los extremos se encuentran los reproductivamente complementarios, hombre-mujer. Eso que acaban de escuchar es el concepto de sexo del doctor Juan Luis Álvarez Gallú, refiriéndose a que finalmente lo correcto es que sexo son todas las características físicas que nos hacen hombre, nos hacen mujer. Pero, bueno, nosotros comúnmente utilizamos sexo como un encuentro erótico. Entonces, el tema de hoy es, ¿qué pasa? ¿Cómo han sido esos encuentros donde ha sido mala noche, mal sexo? Queremos que nos lo compartas. Mientras tanto, en lo que tú me escribes, yo te voy a platicar de lo que todos los viernes te digo, que es la posición de la semana. La posición de la semana se llama la V invertida, V invertida. El hombre debe sentarse en una cama con la espalda recargada en la pared y las piernas estiradas mientras su pareja se hinca con las piernas abiertas sobre su pelvis. Con dicha abertura, él podrá estimular manualmente la vulva de su pareja mientras ella toma con ambas manos su pene. Así podrán tocarse y, bueno, masturbarse mutuamente, lo que los llevará al orgasmo sin la necesidad de nada más. Y, bueno, estando frente a frente, no solamente tienes acceso a su vulva, sino a sus pechos, ¿no? A recorrer, a tocar sus nalgas, a explorar todo su cuerpo. Aquí, lo interesante de esta posición es que te centres en recorrer, en acariciar y en no tener la prisa por penetrar. A esta posición le llamamos la V invertida. Y hoy, hoy proponemos de tema, ¿qué hacer? ¿Cuándo han sido esas historias de mal sexo? ¿Qué ha hecho que sea un mal sexo? Escríbenos, recuerda que tenemos el 664-123-6969. Es el teléfono de nuestro WhatsApp, donde puedes escribirnos tus historias y también puedes enviarnos algún mensaje de audio si es que prefieres compartirlo, sobre todo si es que vas manejando. Por cierto, para todos los que vienen a la zona Río, les comento que a la altura, bueno, en la Glorieta que está enfrente de Lucerna, hay un mega, mega operativo, una onda así como, o sea, de película, literalmente de película, ¿no? Entonces, nos están dejando pasar a las personas en ciertos sentidos. Afortunadamente, de allá para acá sí, entonces, por eso puede llegar. Si no, ya estaría yo platicándoles desde allá. Pero de verdad es que si puedes evitarlo, evita ese espacio, porque está llenísimo, llenísimo, muchos carros, muchas patrullas y probablemente no puedas pasar, seguro es que llegarás tarde a donde tengas que ir. Ese es un servicio social de andar por las calles vagando. Pero yo lo que quiero que me digas es de cuando has andado por las camas vagando, ¿no? Esto es, ¿qué historias tienes de cuando ha sido mal sexo? Escríbenos al 664-123-6969. Bueno, ya nos están mandando un WhatsApp diciéndonos que hubo persecución y balacera. Sí, de verdad es que está como demasiadas, demasiadas, demasiadas patrullas, personas, pistolas, bueno, armas de alto calibre, ¿no? O sea, sí, no se ve nada, no se ve muy, muy inspirador el espacio. Regresamos después de esta pausa. Muchas gracias porque ya nos estás mandando tus WhatsApps, no solamente para platicarnos qué es lo que pasó por ahí, sino porque ya nos están haciendo una pregunta que dice así, anónima, por favor. Hace años tenía un novio y durante el sexo nunca había penetración porque su pene era muy, muy, muy pequeñito. Parecía de un bebé y pues tenía que fingir, pero la verdad no me sentía a gusto y mejor lo corté. Regresamos después de esta pausa para platicar acerca de esto que Anónima nos comparte. Hola, Facebook, ¿cómo están? Como se dan cuenta, yo aquí peleándome con la computadora, como siempre. Esto es costumbre, ¿verdad? A ver, voy a poner a cargar el teléfono. Entre otros casos, el 25 de enero de 2018, mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde, cumplir. Es nuestra misión. Propaganda institucional del país. Ahí voy, Facebook, estoy arreglando aquí. Para modernizar y así depender menos de hidrocarburos. Con el viento, el sol, tenemos seguridad. Porque nos vamos a quedar sin WhatsApp. No hay vuelta atrás en la transición energética. Las energías limpias nos ayudan a generar energía eléctrica. El futuro de energías renovables en nuestro país. Yo lo veo. México tiene todo. Es una potencia. Ya tiene a la gente, talento. Ana Cristina León, muchas gracias. Vlad Da Cool, muchas gracias. Maya, saludos desde California hasta California. ¡Carlos, ahorita voy para que me quites yo esto que modo! ¡Miro, miro, miro! Pero nada más lo quemado, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que queremos que Roberta siga teniendo el cabello de color. Por lo que solo se le cortará lo quemado, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso. Que no queremos a Roberta Castaña. No queremos a Roberta de persona normal. 12 de media con 18 minutos continuamos con más a través de este espacio íntimamente con Roberta. Y nos vamos rápidamente a la información. ¿Aquí no queremos a Roberta de persona normal? 25 puertas están disponibles. 55 autos a la espera de la izquierda. 245 filas Redilane. 25 de la Sentry. 250 cruce peatonal. 11 puertas. 70 automóviles en carriles regulares. 260 al Redilane. 45 centry despejado. Cruce peatonal. Y la temperatura continúa agradable en nuestra región Tijuana-San Diego. Tenemos... Facebook, ¿cómo están? ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego. 619-882000. No quiero rechazos, quiero un brazo. Sé que lo desierto. Yo no lo hago de verdad. Déjate llevar. ¿Cómo quieres jugar entonces voy a dar? Todo lo que quiero eres tú. Y yo ya no quiero esa canción. Sé que tú havens cruzado en mi mamá. Y nos quedamos con una pregunta que nos hizo Anónima. Y bueno, básicamente Anónima lo que nos dice es que cuando ella tuvo una relación con un hombre que tenía un pene muy, pero muy, muy chiquito, como el de un bebé, que ella tenía que fingir, pero que no se sentía a gusto con ello. Y que, pues, prefirió terminar la relación. Sí, efectivamente, esto existe. A esto se le conoce como micropene, ¿no? Y sí, pues, puede llegar a ser igual al de un bebé. Esto es, el pene nunca, no llega a desarrollarse, a crecer. Y, pues, aunque puede tener la función eréctil, pues, no es lo suficiente para llegar a ser perceptible su penetración. Lo que, por supuesto, le da muchísima frustración tanto a hombres como a mujeres. No creas que los hombres lo viven, pues, muy bien, ¿no? O sea, definitivamente para ellos también les genera mucho, mucho consternación. Y se ve en la forma en la que se relacionan con sus parejas. Igual y muy frecuentemente es que no tienen muchas relaciones de pareja porque, pues, no se sienten confiados en eso, ¿no? Otra cosa interesante es, también es muy frecuente que, por ejemplo, no establezcan relaciones sexuales con las personas, ¿no? Por ejemplo, este, pues, pasen mucho tiempo en el coquete o algo por el estilo y que no establezcan una relación con alguien. Precisamente por el temor de, bueno, o sea, se va a dar cuenta y cómo le voy a hacer. Entonces, sí, esto es una situación complicada para ambas partes. Aquí lo que me parece interesante es en qué momento o por qué, o por qué parte de la dinámica se da el que tengas que fingir. Creo que ninguna mentira, incluso aunque nos han enseñado que las mentiras piadosas pueden ser buenas, pues, ni las mentiras piadosas porque tarde que temprano no se pueden llegar a sostener. Y a lo mejor aquí yo, en este momento, si hubieran acudido a terapia, lo que hubiera hecho es, una es trabajar con que se pueda tener sensibilidad y erotización en la mujer desde otro lugar, ¿no? Hay mujeres que no les, su hit no es la penetración y entonces pueden disfrutar y tener sexo placenterísimo, orgasmos, independientemente de la penetración. Y hay mujeres que no, que hay mujeres que se acostumbran y que necesitan la penetración y no solamente la necesitan, sino la necesitan intensa y con un pene duro y con un pene en una, ciertas dimensiones, ¿no? Entonces, ahí hay que, bueno, no, hay que, lo que se puede hacer es trabajar para que haya diferentes sensaciones y se reconozca el placer desde diferentes formas y entonces poder trabajar en solucionar este tema en común, ¿no? Esa es una de las situaciones. La otra es, bueno, sí, definitivamente yo me imagino que él, pues, lo hacías porque él se sintiera bien, ¿no? Lo de fingir. Hay que también a él enseñarle otro tipo de técnicas porque, bueno, hay que aprender a identificar y reconocer nuestras áreas que podemos decirle como vulnerables, ¿no? Las áreas que no dominamos. Entonces, pues, si no, si tu fuerte no es la dimensión de tu pene, mi amor, pues, no le apuestes todo a la penetración. Apréndale usted otros trucos, ¿no? Busque otra forma de satisfacer a su pareja. Afortunadamente, como lo digo, las mujeres es muy común de que estén muy conscientes de sus sensaciones en torno a todo su cuerpo. Entonces, esa sería una de las situaciones, ¿no? Sin embargo, pues, entiendo que finalmente ya terminaste con él. Y esto me parece bueno decirlo para todas aquellas otras personas que todavía están en una relación con un hombre cuya dimensión no es lo que les agrada o que estos hombres no saben cómo relacionarse con las mujeres, ¿no? Esto es importante. Bueno, para eso estamos, ¿sabes? Para eso, pues, hemos estudiado, hemos escuchado a otras personas, hemos compartido otras historias que nos dan la oportunidad de poder ayudarte a que lo resuelvas. Entonces, si esta es la situación, nuestro teléfono es el 681-1993 y podemos ayudarte a resolverlo. Tenemos otro mensaje. A ver, vamos a ver. Gracias por los whatsapps que me están mandando. Mi experiencia fue con un ex amigo que tenía a su amigo chiquito y flaquito, así que no sentí nada de nada anónima. Volvemos a... ¡Qué chistoso, eh! Sígueme platicando. Quiero saber qué tanto es que realmente a las mujeres nos afecta eso, ¿eh? Ya con esta vamos 13. Entonces, sígueme lo diciendo. Mira, a esta amiga anónima que me manda este mensaje. Sí, y es que vuelvo a lo mismo. Es, sí es cierto. A ver, hemos dicho mucho que el tamaño no importa, pero la verdad, la verdad, la verdad es que sí. O sea, a ver, como por qué si a ustedes les importa el tamaño de las bubis, el tamaño de las nalgas, el tamaño de la cintura, como por qué resulta que lo único que no tendría que importar en la vida es el tamaño del pene, ¿no? Pues bueno, en parte es para no hacerlo sentir mal, de verdad, ¿no? Pero la realidad es que, pues sí, sí llega a ser determinante en muchas situaciones. Y aunque esto no es una cosa que ya, pues ya, ni modo, se dañó la Francia, ¿no? Por no decir la palabra, pero pues tenemos que aprender otras habilidades. O sea, no puedes querer competir con el, podríamos hablarlo, ¿no? Con el rendimiento de otras medidas y proporciones, con la proporción que tú tienes o con la capacidad eréctil que tú tienes, porque esa es otra, fíjate. Híjole, bueno, no sé si ya con esta pregunta voy a trastornar mucho el tema, pero a veces creo que no es tanto la cuestión del tamaño, a veces es la cuestión del grosor, ¿no? Porque también esa es otra, puede ser un pene largo, pero delgado. O puede ser un pene que no sea lo suficientemente turgente, por así decirlo. Entonces no está, es como medio, no está ni muy grueso, ni muy largo, y tampoco ni muy duro, porque a veces, pues, si está lo suficientemente duro y es delgado, bueno, o sea, las mujeres podemos apretar, ¿no? Podemos hacer ciertos movimientos que a lo mejor nos intensifique la sensación a nosotras. Pero resulta que entonces tampoco está lo suficientemente erecto y entonces, no sé, a ver. Platiquenme ustedes, mujeres, díganme. Sí, es más una cuestión de tamaño, de forma o de turgencia, ¿no? Pero, insisto, cuando eso no es su fuerte, pues, ¿qué onda? Saquen todo el armamento. O sea, hay muchas otras cosas que pueden utilizar y que pueden echarle ahí la carne al asador para satisfacer. A ver, aquí hay un tema muy interesante, ¿eh? Hay hombres que no tienen conciencia de eso, de verdad. Hay hombres que piensan que tienen un buen tamaño o que piensan que tienen una buena erección, ¿no? Y entonces, como no están conscientes de esto, pues, no es como que le echen muchas ganas a tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Porque, pues, no, pues, ellos según, según ellos están bien. Entonces, no tienen por qué preocuparse o hacer algo para que pueda funcionar diferente, ¿no? La relación de pareja. Y, pues, es donde yo les digo, bueno, ok, está bien. Pero vamos, vamos, este, teniendo conciencia de las cosas que tenemos a favor y de las que no tenemos a favor. A ver, me dicen, ay, 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 anónima, ja, ja, ja. Ah, pero esta foto sí la reconozco. Yo sé que no es anónima. A mí me pasó algo parecido. Salí por tres meses con el hombre más detallista, encantador, espléndido y finalmente el día de la culminación. Pene minúsculo. Fíjate que sí. No, de verdad es que es súper común, ¿eh? A ver, y en cuyo caso, pues, ¿qué, no? O sea, hay que valorar y decir, bueno, la verdad es que yo prefiero un hombre que me trate, que me valore, que me cuide, que me consienta, que sea yo su reina. Y bueno, no sé, yo creo que mucho tiene que ver con cómo trabajas tu cuerpo y qué tipo de costumbre tienes. Pero, pero también hay otra cosa, es que si te gusta, o sea, si te gusta, ay, es que es muy temprano para andar hablando con estas palabras, pues. Pero si te gusta la penetración y te, o sea, y si te gusta, pues, el equipo masculino, pues, te gusta, ¿no? Entonces, como a los hombres que les gustan las boobies grandes, pues, les gustan. Y a lo mejor no son importantes, esenciales, ni necesarias, pero les gusta y si no está, les falta. Entonces, este, pero esta es una situación interesante, ¿no? Sí, y fíjate que hasta hay canciones de eso, ¿eh? De que si son más o menos así, se sospecha, se rumora que puede llegar a suceder ese tipo de situaciones. Sígueme mandando tus mensajes. Tengo muchos whatsapps que leer y de compartir contigo. El teléfono, recuérdalo, es el 664-123-6969. Pregunta Raúl, ¿cómo propongo un trío a mi pareja? Nunca hemos tocado temas de fantasías. ¡Guau! Nunca hemos hablado de fantasías, pero ¿sabes qué? Yo quisiera que hiciéramos un trío. ¿Cómo sería una buena forma de empezar a platicar con mi pareja de las fantasías y de sugerirle un trío? Bueno, regresando de esta pausa, te respondo. Ya volvemos. Hola, Facebook. Hola, Facebook. ¿Tienen alguna pregunta? Miren, ya les puse monitos, ya puede verlos. ¿Ya les puse monitos? Ya estoy contestando, bueno, con monitos sus preguntas. Me duele mi cabeza. ¿Me creerán que estoy viendo que me mandaron whatsapps a las 5 de la mañana? ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Con hazlo tú mismo de Soriana Hiper Comercial Mexicana y Mega. Encuentro lo mejor para mi auto. En la compra de una llanta, llévate la segunda al 60% de descuento. Así es. Compra una llanta y la segunda te la llevas al 60% de descuento. En Soriana Hiper Comercial Mexicana y Mega. Ahorro a mi gusto. Atamazo 31. Aplicas restricciones. Creatividad, ingenio, curiosidad, imaginación. Promotor en las bellas artes te invita a participar en el concurso de esculturas. Crea su instrumento musical de orquesta. ¿Quieren compartirnos algo? Aprovechen el Facebook. Me encanta porque me están escribiendo de Facebook. Me están. Le conozco de Facebook y me escribe en Whatsapp y estoy viendo su foto, pero me dice anónima. Por supuesto, por supuesto que si ustedes nos dicen que es anónimo, es anónimo. No, yo me entero, pero es anónimo. Me duele la cabeza, me duele la cabeza. Oigan, ¿qué serie me recomiendan ver ya que viene fin de semana? Realmente el fin de semana pasado me quedé enamorada, concernada. Sigo amando al profesor de la serie de La Casa de Papel. Lo amo, lo amo al tipo, amo al personaje y al actor, está guapísimo. ¿Qué serie me recomiendan ver este fin de semana? Son 32 minutos, continuamos con más a través de tu espacio de camaradería, íntimamente con Roberta. Nos vamos a la información del tráfico para ti que cruzas la frontera San Isidro. 25 puertas están disponibles, 55 automóviles, son 65 ya. En estos momentos, 65 autos del lado izquierdo, 210 Ready Lane, 100 Sentry, 200 cruce peatonal. Nota 11 puertas, 75 automóviles, en carriles regulares, 330 Ready Lane, 100 Sentry, despejado cruce peatonal. La temperatura al momento... ¿Qué serie me recomiendan ver qué pregunta tienen? Noches de mal sexo, ¿por qué han sido sus noches de mal sexo? Todas esas son las preguntas que pueden respondernos. Buscas placer? Que pueden compartirnos. Intonamente con Roberta. Llama al 682-3450. Todas, 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 todas esas. 619-882000. Bueno, hay varias preguntas al aire. Hay varias preguntas. La primera es, eh, noches de mal sexo, ¿qué sucedió en tu noche de mal sexo? ¿Por qué ha pasado? Y bueno, de ahí ya nos hemos ido un poquito a temas que si el tamaño, ¿no? Que, que, que si afecta o no afecta. Que si es el tamaño, el grosor o la turgencia. Mujeres, ¿qué prefieren? Si, si, si tienen que elegir, es, prefieren largo, prefieren grueso o prefieren duro, ¿no? Es, ¿cuál, cuál sería la situación? Lo que más les impacta, lo que más les gusta o lo que más les disgusta. Esa es otra de las preguntas en las que hemos, eh, derivado y caído de este tema. 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Y nos quedamos con la pregunta pendiente de Raúl que dice, ¿Cómo propongo un trío a mi pareja? Nunca hemos tocado temas de fantasías. Bueno, definitivamente, eh, empezar con esa fantasía me parece que puede llevarte, ay, a un terreno como medio complicado, ¿no? Sobre todo si es como, nunca habían hablado de fantasías y de repente es como, quiero un trío, puede ser, ah, más complicado el tema, ¿no? Eh, empieza a platicar de otro tipo de fantasías, empieza a hacer otro tipo de sugerencias, por ejemplo, eh, no sé, ¿no? Siempre, siempre puede ser útil utilizar, útil utilizar, bien buena, papito. Puede ser útil que uses ejemplos como de películas, por ejemplo, ahorita que está esta película de 50 sombras, que bueno, de verdad, eh, me, 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 me opongo a ir a verla, pero bueno, tendré que verla para platicarles a ustedes, pero, eh, abre la conversación de esto, precisamente los programas que nosotros generamos, que están aquí en, en Facebook, para que ustedes los puedan ver, eh, mándale algún artículo que hayas visto por internet, ¿no? Que sugiera alguno de este tipo de situaciones, compárteselo por WhatsApp, algún video, cosas por el estilo, y entonces esto va a ayudar a que puedan comentarlo, como, oye, ¿qué te pareció tal situación, no? Oye, ¿qué te parece si, este, pues a mí me gustaría que, pues, cumpliéramos aquellos deseos que tenemos, podríamos hacerlo, ¿no? Hay quienes lo intentan o lo hacen sugiriéndolo durante el encuentro erótico. Sin embargo, a mí me parece muy importante puntualizar lo siguiente. Durante el encuentro erótico, los dos están en un mood, ¿no?, particular. Y entonces, eh, lo que sucede ahí, pues, obviamente lo estamos haciendo como para excitarnos, cachondear más. Sin embargo, a la mayoría de las personas, y esto te lo digo porque lo escucho también en mi consultorio, a la mayoría de las personas, una vez que sobreviene el orgasmo, pasa la sensación y es como, no lo haría, ¿no? Entonces, de repente, cuando estás ahí, como en la cachondería, en la calentura, dices tú, sí, claro, aquí, sube, baja, viene, ¿no? Y cuando ya estás y tú, no, entonces, incluso muchas personas que fantasean que te gusta con la vecina, con la prima, con no sé, ¿no? Y viene, pasa la calentura, sobreviene todos los mecanismos de control, ¿no? Entra nuestro lóbulo frontal a tomar todas estas situaciones y entonces dices tú, no, 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 no lo haría. Entonces, no asumas que lo que se está diciendo al momento del encuentro erótico ya es un hecho, ¿no? Ya lo dijiste, ya. No, no, no. Porque también es una cosa importante, es como en ese momento vamos generando lo necesario para que se dé la apertura, para comentar, para ir viendo cómo la otra persona responde y en otro momento, fuera de ahí, empezar a conversar de, oye, ¿y si lo hacemos, no? Si lo llevamos a la realidad. Porque este es un tema interesante. A ver, las fantasías no necesariamente se cumplen, por eso son fantasías. Y entonces, desde la fantasía yo me puedo permitir, pues, ser quien a mí me dé la gana y hacer quien a mí me, yo puede, quiera, ¿no? Pero eso no significa que lo vaya a hacer. Y la fantasía me puede cachondear y calentar mucho y compartirla contigo también. No significa que eso vaya a ser. Entonces, no pienses que por hacerlo durante el encuentro vaya a ser algo que sea sólido para tomarlo. Pero sí, sí creo que te da la plataforma para que vayas conociendo cómo va pensando tu pareja y lo puedas después llevar a la mesa y negociar, ¿no? Tenemos muchos programas de reglas importantes y cosas a considerar para hacer un trío. Te sugiero que vayas y los busques. Estamos en todas las redes sociales como Sexo con Roberta, en YouTube también como Sexo con Roberta, porque sí tenemos varios programas de cómo hacer un trío para que tu relación de pareja sobreviva y sobre todo también para que sea divertido. A ver, ¿por qué no tratas un tema sobre la homosexualidad? Ya que yo escucho diario tu programa y soy bisexual. Ay, qué interesante. Fíjate que no me había dado cuenta que no he tocado como la homosexualidad como tal. Creo que trato siempre de ser incluyente porque de verdad es que creo firmemente que las relaciones hombre-mujer, mujer-mujer y hombre-hombre en la parte como muy intrínseca y medular, pues es lo mismo, ¿sabes? Finalmente somos seres humanos. Hay ciertas dinámicas que cambian, pero en su mayoría es mucho de lo mismo, pues finalmente son dos seres humanos tratando de estar juntos, ¿no? Pero yo te pediría, dinos qué tema quisieras que abordáramos y por favor, con muchísimo gusto, ten la certeza de que lo vamos a hacer. Sin embargo, así como, bueno, ¿por qué no tratas un tema sobre la homosexualidad? Digo, o sea, hablar de si nacen o se hacen, no sé, francamente me parece como muy... Lo hemos comentado varias veces, pero a mí me parece que más allá de discernir si nacen o se hacen, son seres humanos, ¿no? Y con eso es suficiente, pero claro que si hay algún tema en particular que sea de tu interés, por supuesto, lo podemos atender. También nos dice, por favor, manténme como anónimo, yo también tengo el pene pequeño y eso me ha traumado durante mi vida. Sí, claro, claro, claro. Y a lo mejor ahí sí podría puntualizarte algo, ¿no? En relaciones hombres que tienen sexo con hombres o en relaciones homosexuales, el tamaño del pene también es una situación muy importante. Es una situación de estatus, es una situación de muchas otras situaciones, o sea, de muchas otras implicaciones. Entonces, sí, definitivamente puedo entender que esto haya sido complicado para ti. Aquí, una vez más, es muy importante desde dónde cimentamos nuestra confianza en la vida. O sea, a ver, hombres, y esto va para todos los hombres, porque quiero decirte que también hay hombres que tienen buen tamaño, que tienen buena longitud, ¿no? Que tienen buen grosor, pero que no sé, o les falla la elección, o hay quienes incluso así la tienen, pero que aún así se la pasan trastornándose y preocupándose por lo que hace su pene. A ver, o sea, ustedes son muchísimo más que esos centímetros que están ahí en reposo o en erección. Si ustedes no se dan este valor como personas, pues es que tampoco es que nadie se los va a dar, ¿sabes? Y cuando nosotros permitimos que sea esas cosas para ustedes el pene, para nosotros las bubis, las nalgas, los kilos, lo que sea, todo lo que nos defina, pues caray, qué barato nos estamos vendiendo, ¿no? Y por eso, pues, ponemos el valor para nosotros mismos en las manos de otras personas. Entonces, sí, definitivo, es muy importante para los hombres su pene, pero también hay muchas veces en que ustedes lo hacen más importante de lo que son. Y esto lo digo en todo tipo de relaciones, ¿no? Asegúrate también de saber con qué personas te unes y qué es lo que valoran de ti, porque también si la persona necesita y te dice todo eso, pues, finalmente no está tanto contigo, ¿no? Sino si su principal valor es tu pene, tu cartera, tus bubis o tus nalgas. Entonces, hay que entender si queremos estar con alguien que sea eso lo que llegue a valorar, porque cualquiera de todos esos, tu pene, tu cartera o tus nalgas, se van a caer. Una llamada al 682-3450-619-688-2000. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberta. Me da mucho gusto saludarla y quiero decirle que su programa me gusta mucho, pero también ahorita el tema que está tratando, pues, es súper importante, ¿no? Y yo, este, soy una persona ya adulta y no más, este, sí tengo muchos problemas en mi relación de pareja en cuanto a la intimidad, en cuanto a la relación de sexo. Por regular, cuando nos vamos a acostar, mi pareja y yo siempre peleamos. Y él es una persona que no, no me busca. Hemos tenido muchos conflictos en este tipo de intimidad. Y en ocasiones, pues, yo estaba así como queriendo acercarme a él y tocarlo y me recasa, me quita las manos. Y, este, hace poco pasó un problemita medio raro, ¿no? Que yo, él dice que fue conmigo, pero está como que trae una leve fractura de pene. Entonces, este, yo lo comenté con una, mi médico, mi médico familiar, y me dijo que era bien importante que yo fuera al doctor, porque puede ser algo serio, pero hasta ahorita no ha hecho caso. El, él dice que fue una relación que tuvimos, él y yo, pero, relativamente, el sexo que tenemos es débil, no es efusivo, no es agrónico, y ha sido hallazgo, rádico. Yo le digo a él que, pues, yo pienso que él anda quedando bien por fuera y él lo niega. entonces recuerdo una teoría de un tío, una iglesia ofrece si no quieres que está, ya viene y buscan cualquier pretexto para no tener la relación con uno entonces un comentario referente a ello a esa fractura del pelo oye, ¿cuántos años tiene él? él ya tiene 59 años ¿y cuánto tiempo tienen juntos? 6 años 6 años y este ¿cómo es que dices tú o por qué dices que parece ser que tiene fractura en el pene? porque tiene una curvatura que no tenía y ahora en erección se le pone curva el pene de casi del grande hacia enfrente a la punta, es donde ahí como que se le chocó y hace un par de días me sorprendí porque como no me toca ni nada entonces así como que dije bueno, quiero ver qué está pasando y fui le destapé y lo vi y lo voy viendo que tiene más curviado el pene todavía o le digo te estás masturbando ¿qué está pasando? pero a ver explícame de la punta o sea la curvatura es en el glande en el glande no nena pues no no, no, a ver ok mira este tengo tiempo porque aquí Walter me está haciendo manitas espérame en la línea y ahorita regreso para responderte alguna de las cosas que me comentaste ¿vale? muy bien no me cuelgues porfis regresamos hay varias cosas que comentar de lo que nos está preguntando por la línea telefónica tengo más mensajes oye tenemos varias preguntas al aire ¿qué onda? ¿cuándo has tenido sexo malo? ¿qué hace que un sexo no sea malo? ¿cómo te gustan más los penes largos, gruesos, duros? y de pasada dime ¿qué sería ver el fin de semana? ¿no? porque pues ya me acabé la que estaba viendo regresamos sí que a qué nos llamaste sé que me estás escuchando porque la llamada tú puedes escuchar lo que yo hable yo no te puedo escuchar dame chance ahorita regresamos y te respondo Alejandra Gutiérrez algo así pensé pero no se puede ser ese tipo de cosas ja, ja, ja bien caliente dices que sí me ha pasado y lo digo que no que dije que ajá ese es el punto Erika exacto sí, es que en la calentura dices tú claro es que aparte tiene un fundamento biológico déjenles platico ustedes que sí tengo tiempo tiene un fundamento biológico o sea nuestro cerebro pues tiene diferentes partes ¿no? y hay partes que se encargan como del raciocinio y de la toma de decisiones y pues de verdad es que esa parte pues no no está muy presente ¿no? entonces si estás caliente no está no está activa ¿no? no está todos nuestros mecanismos de de autocontrol ¿no? de control de impulsos de ta 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 eso no está prendido entonces en ese momento dices tú claro que sí venga 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 lo que sea y es lo mismo muy similar a lo que sucede con lo mismo muy similar es muy similar a lo que sucede con las personas cuando pistean ¿no? con el alcohol también se cambia el proceso de la toma de decisión y dices tú sí claro lo que sea bueno a ver aquí el tema es a lo mejor desde ese momento empiezas a considerar le dicen suena bien cuando ya estás consciente por así decirlo pues qué es lo que necesitas para que eso que se lleve a cabo pueda pueda funcionarte entonces pues es un poco de ir aprendiendo mucho de negociación buscas placer íntimamente con Roberta llama al 682-3450 y de San Diego 619-882000 ya estamos en íntimamente con Roberta tenemos una llamada pendiente tenemos algunos mensajes que nos han estado compartiendo que agradecemos muchísimo nos estén escribiendo y retomamos la llamada buenas tardes ¿sigues ahí? perfecto entonces a ver te explicaba algunas cosas no mira la fractura del pene regularmente se da en el cuerpo del pene ¿no? es 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 la parte pues ¿qué decimos? como recta estos son los cuerpos lo más probable es que lo que tú me dices si está en el glande ojo estoy diciendo que yo no soy urólogo entonces hasta donde llegan mis conocimientos al respecto muy probablemente sea por un proceso infeccioso esto es recordemos que la cabeza del pene es mucosa entonces ¿por qué puede haber infección? por múltiples motivos no solamente por transmisión sexual a lo mejor si ¿tienes circuncisión? no ese es un tema muy interesante cuando no tienen circuncisión de repente olvidan o les da flojera o ve todo a saber por qué pero no se lavan lo suficientemente bien o bajan el prepucio se queda ahí el esmegma se les va quedando pegado luego ya no les abre ¿no? hay muchas otras situaciones o sea es finalmente lo que quiero decirte es ahí es mucosa la mucosa no se fractura tampoco los otros tejidos ¿no? porque en teoría lo que se fractura es un hueso pero por la forma en la que funcionan esos tejidos si se da la fractura entonces no no creo que este no creo realmente no creo que sea una fractura como tal hay un proceso infeccioso lo que estoy totalmente de acuerdo contigo con quien te dijo es necesita ir al médico yo diría que a su edad aproveche de una vez y vaya con el urólogo que hay muchas otras cosas que se tienen que verificar y pues definitivamente el comportamiento de él si pone o abre las posibilidades de varias cosas una es pues esta situación deformidad cambio que está teniendo su pene que no se sienta cómodo dos que le duela ¿no? y lamentablemente la pareja aunque tendría que ser la persona en la que más le tenemos confianza muchas veces más evitamos decirle que nos duele el sexo entonces puede ser que le duela tres puede ser que precisamente por el mismo dolor o por la edad que ya simplemente su edad es un tema de la erección está fallando por edad no porque no funcione por edad a esa edad cambian las formas de las erecciones pero créeme lo que hay cientos miles millones de hombres que no asimilan esto que están peleando y están queriendo tener la erección de los veintes que están queriendo responder como a los treintas y que no asimilan eso entonces lo complicado es que pues ellos mismos tienen sus propios miedos y fantasmas y que mucho de ello piensan que a las mujeres no nos van a satisfacer muchos no se dan cuenta que nosotras como mujeres ya lo sabemos ya lo esperamos y que no tenemos problemas al respecto y este pues esa es otra ¿no? como el cómo quedar contigo la otra es lo mismo que yo venía platicando al principio del programa hay hombres que solamente saben sentir a través de su pene ¿sabes? o sea que lo demás está padre pero no es interesante y entonces cuando no les funciona el pene pues para ellos se les acabó también la parte divertida entonces como pues es que yo al final de cuentas sí, está padre me gusta verte me gusta darte placer me gusta que me toques y tal pero pues a la hora que yo me doy cuenta que esto no funciona más bien sufro más que disfrutarlo entonces ese es otro tema hay muchas ¿no? y bueno, claro la que estás pensando que probablemente ya vaya con alguien más mira no siempre es eso cierto de que tú trata de cachondearlo y si no respondes porque ya se no esa es una esa es una mentira de verdad es que muchísimas veces que es justo lo que hacen más ¿sabías? muchas veces cuando andan por otro lado vienen y mantienen mucho más ocupada la mujer porque la mujer no sospecha entonces no es cierto o sea lo que sí es evidente es a tu pareja algo algo no le está patinando bien por algún lado se le está patinando y a lo mejor creo que lo que puedes hacer es como desde un lugar muy amoroso decirle a ver cómo podemos hacer que esto funcione mejor ¿no? ve con un terapeuta sexual eso es finalmente lo que yo hago en el día a día y en la consulta identificar cuál es el momento el motivo y darle solución entonces primero es no lo pienses que es en contra tuya porque pues eso nos despierta enojo nos despierta inseguridad nos despierta tristeza piensa en todas esas opciones y mejor acércate con él de bueno y qué podemos hacer ¿vale? un último comentario referente a lo que me menciona de la infección sí el día pasado me comentaba que tenía mucha comenzón de la parte de donde donde está el escroto hacia arriba pero dice que se rascaba mucho 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 pero no me dice pues y cómo es posible que él sepa que está teniendo algún problema ahí y se queda callado no dice para pues mira eso eso lo hacen el 90% de los hombres o sea no puedo decirte más al respecto ojalá que no fueran así pero así son o sea los hombres se niegan a ir a los médicos se niegan a compartir con la pareja a veces porque piensan que todo lo pueden a veces porque les da vergüenza a veces porque son bien collones son bien collones o sea nosotros aguantamos digo yo no he aguantado un parto no pero pero hay muchas mujeres que aguantan un parto y estos de repente con una gripa y así quieren incapacitar entonces bueno eso ya es una condición y ya ni te pelees no tiene que ver contigo es bueno ya lo sabes eso confirma mi hipótesis de que es una este infección y mejor de una vez si vas a lograr que vaya con el médico pues que vaya con el urólogo para que le revise otras cosas ¿vale? muchas gracias 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 buenas tardes que buen tema este es un whatsapp que nos manda Fer fíjese que respecto a lo del tamaño del pene hay ocasiones que los hombres se preocupan por el tamaño cuando van a tener sexo ya que hay mujeres que no es lo que esperaban sí pero híjole no sé no nada más es una cuestión del tamaño digo si es que de plano no nos divierten en todos los demás aspectos y aparte el tamaño pues no es algo muy divertido entonces como más ¿no? nos dice Maribel Roberta yo no importa que no esté largo pero sí gordito la sensación es distinta la sensación sí sí es diferente de si bien es cierto la vagina es elástica la vagina se puede adaptar pues bueno tanto ustedes hombres como las mujeres también sienten diferente ¿no? me deben la canción de inicio es la canción de inicio la hemos dicho muchas veces el nombre es Elisabeleta y se llama Mint nos saludan libradito nos saluda Peter dice yo tengo mi pene pequeño pero nunca me ha fallado ninguna amiga se ha quejado de él al contrario y si me han dicho que otros lo tienen más grande que yo pero que lo disfrutaron más conmigo de hecho por alguna de ellas les da cierto temor los penes grandes fíjate que sí es cierto también esto un pene grande y mal utilizado puede ser muy muy doloroso y yo creo que es Peter porque precisamente te has dado a la tarea de aprender y de entender las artes amatorias desde muchos lugares y sentidos entonces la experiencia se vuelve multisensorial y de muchas muchas lugares por ejemplo yo he identificado que tres o cuatro estimulaciones a la vez literalmente es que el placer llega a llevarte a un lugar donde no estás incluso consciente de todo esto y por supuesto pues es bastante bastante placentero ¿cuál todavía me está corriendo? pero yo sigo con estos whatsapps antes de que me corten el micrófono y dice anónima mi humilde opinión sobre el tamaño ¿qué te puedo decir? pues me han contado que a veces hay quien se las da de muy fregón por tener muy reportado el paquete pero no es creativo y no le servirá de mucho totalmente de acuerdo no es que hay los que esta parte ya sabes son así como de pues llégale nena no sírvete yo estoy tan bueno ay dios en cambio alguien que puede estar modestamente reportado super creativo en la cama que wow siendo así se puede disfrutar mucho mejor totalmente de acuerdo contigo eh muy de acuerdo contigo dice dice ahora Roberto en lo personal el tamaño es algo normal pero mi pareja con un buen trabajo oral quedaba super complacida cuenta mucho también como la trabaje saludos sí definitivamente claro o sea es que el sexo nada más es pena y vagina anónimo por favor tenía un novio que durante el sexo ah no este ya lo había leído da consejo de sexo con maridos gorditos las posturas son complicadas me encanta este tema me encanta este tema ya lo estoy guardando vamos a hacer un tema de sexo con gorditos por supuesto con gorditos en mi opinión es un mito de que si está chiquito no sirve yo tuve una pareja seis años y sin problema ojo uno mueve la ruleta a su antojo incluimos juguetitos sexuales imaginación chicas me encantó lo de uno mueve la ruleta a su antojo nos dice alguien más si los hombres somos collones no queremos decir lo que nos pasa a veces pero tienen que tomar conciencia si no se le caerá fíjate que un amigo que estudió conmigo me comentaba que las moros que estaban con él las lastimaban y no disfrutaban incluso tuvo que probar con hombres y se traumó no 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 ya eso incluso tuvo que tratar con hombres es otra historia pero si un pene grande también puede llegar a lastimar pues bueno hay mucho que decir del sexo malo gracias porque el día de hoy terminamos hablando de tamaños y formas de pene pero sobre todo por todos los mensajes que recibí pues muchas gracias que tengas un excelente fin de semana próximo lunes vamos a estar aquí platicando contigo ya me tengo que ir bye bye facebook comina íntimamente con roberta medina te esperamos mañana a mediodía con roberta medina con roberta medina